Empresa china fabrica computador que cabe en la palma de la mano. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Un fabricante de dispositivos chinos ha presentado un PC de bolsillo que no tiene nada que envidiar a aquellos ordenadores más grandes que actualmente dominan el mercado y que quizás este sea el primer paso para popularizar los mini ordenadores. Hubo un tiempo donde se pensaba que los grandes fabricantes como Intel o AMD se atreverían a lanzar ordenadores o dispositivos de bolsillo, en un mercado que no parecía del todo rentable quizás hasta ahora. El fabricante chino eLife ha presentado su nuevo eLife MP8, un micro PC mostrado en la feria Global Electronic. Si bien no se han develado sus tamaños oficiales, dado que se trata de un producto no comercial, sí que puede rondar los 6x6x6 centímetros. Lo que sí están confirmadas son las especificaciones del iLife MP8, que llevaría en su interior un procesador Intel Caleron N4100 de 4 núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. En lo que respecta a sus conectores, lleva un puerto USB del tipo C, dos puertos USB 3.0, un lector de tarjetas micro SD y un conector mini jack de 3.5 pulgadas. Todo el equipo viene auspiciado por contar con Windows 10. Como se trata de un producto para exponer su tecnología, no se sabe si saldrá a la venta o si acabará siendo adquirido por algún fabricante mayor que lo pueda comercializar a nivel global. En todo caso, se trata de un interesante paso al frente en lo que respecta a pequeños ordenadores que pueden plantar cara a dispositivos a nivel tecnológico mayor.